Señor Marcelo Signorelli, que va a ser comentarista de La Señal de Vera Más. Durante todo el Mundial, Vera va a pasar dos partidos por jornada, un tercero sin relato y sin comentario uruguayo, pero dos partidos producidos y comentados por uruguayos. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, bien. Placer estar acá, me acuerdo que hace tiempo vine acá, justo nos nombramos de la selección. Ya pasó mucho tiempo ahí. ¿Y cuánta hubo bajo el puente? ¿Y cuánta? Y la que va a pasar. ¡Ay, mamá! La pregunta es... Ya estamos para antes de que arranques vos. Estamos en YouTube, por si nos quieren ver. Muy bien. Gracias a las manos y las pericias de Conrado Ornas. Y estamos escuchando una canción que estaba en el soundtrack de NBA Live 2000. ¿Jugabas vos a juegos de video? Nunca. ¿Nunca? Jamás en mi vida. Preciosa selección de canciones tenía ese juego. ¿Ah, sí? Sí, preciosa selección de canciones. Se compró un juego de hockey y lo ponía en CD. Lo ponía adentro, ¿entendés? Tenía 10 años, señor. Pará, pero no te hagas el que no seguís jugando, por favor. No vengas acá a decir que no seguís jugando. Al NBA Live 2000, no. No, no juego. Al 2018. No tengo consola, no tengo juegos. Yo he ido a tu casa. Bueno, Facundo, comencemos Mundial de Baseball en China. Empecemos explicando cómo se disputan. El formato es bastante sencillo. Son ocho grupos de cuatro equipos para empezar. De ahí, los primeros dos de cada grupo, después de jugar los tres partidos correspondientes, avanzan de ronda a un segundo grupo. No es que avanzan a fases eliminatorias como si fuera el Mundial de Fútbol. A una segunda fase de grupo. Avanzan a una segunda fase de grupo. ¿Contra quiénes juegan los dos primeros del grupo A, por ejemplo? Contra los dos primeros del grupo B. Correcto. Ahí se conforma otro grupo donde, obviamente, a uno te lo vas a enfrentar de vuelta. Sí, a los otros dos ya no. Bueno, y el C, el D juegan juntos, el A y el F juegan juntos, el G y el H juegan juntos. Después de eso, los dos mejores de cada grupo nuevamente quedan clasificados ahora sí ya a fase eliminatoria, a knockout. A cuartos de final. Cuartos de final, semifinal y final en formato tradicional. A un partido, el que gana avanza, el que pierde se va para acá. Arrancamos con 32, luego vamos a una segunda fase de 16 y de esa segunda fase de 16, cuarto de final con 8. Sí, déjame contarte, Felo, antes de meternos en el análisis de los equipos, de los países, las figuras, todo. Ya está clasificado Japón a los Juegos Olímpicos como anfitrión, pero en este Mundial se otorgan 7 cupos más. Correcto. O sea que quedarán 8 clasificados a los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos juegan 12, quedarán 4 cupos para resolver 4 preolímpicos mundiales distintos el año que viene. ¿Y los 7 son los 7 primeros? No, obtienen las dos mejores selecciones de América y de Europa. Por ejemplo, si Estados Unidos sale campeón, clasifica. Y si sale Brasil vicecampeón, clasifican Estados Unidos y Brasil. Las dos mejores de Europa, una de África, una de Oceanía y una de Asia. Así que pueden llegar a tener valor interesantísimo después cuando quede definido puesto por puesto. Y pienso, por ejemplo, realmente países como Brasil, Argentina, Puerto Rico, Dominicana, pocas aspiraciones de ser campeones mundiales, pero de ganar ese segundo lugar detrás de Estados Unidos. Eso es mejor colocación, mejores de América. O sea, Estados Unidos es el 1 y el 2 no pelea Argentina y Brasil. ¿Tenés claro cómo es el desempate en caso de quedar eliminados en la misma ronda? El sistema FIBA. No sé, pero está todo reglamentado. Si los dos quedan afuera en cuartos de final. Sí, está reglamentado. Y no jugaron entre ellos. Se jugaron entre sí. Porque ahí puede pasar que ambos estén quedando afuera, por ejemplo, en un partido perdiendo por 20, pero que estén atentos a estar perdiendo capaz por determinada diferencia menos que el otro. El sistema FIBA lo tiene previsto y realmente debería darse una coincidencia muy grande para que dos equipos, aunque queden eliminados en la misma ronda, no tengan ni una diferencia de un punto en su gol. No, está claro, pero pueden verse cosas extrañas. Si pasa eso, lo comentamos ese día. Por ahora no nos preocupamos. El grupo A, el del anfitrión. Dicho esto te iba a decir, vamos a empezar por pares de grupos, porque son los que se van a enfrentar en segunda ronda. Y tenemos al grupo A con Costa de Marfil, Polonia, Venezuela y China. Y el grupo B con Rusia, Argentina, Corea y Nigeria. Sí, a priori ahí de esos ocho países aparecen Rusia y Argentina como los principales candidatos a avanzar a cuartos de final. Pero bueno, ya entonces Marcelo dice, ojo Nigeria. ¿Por qué ojo Nigeria? Porque vos sabés que, a ver, viste que los programas que sacamos en Vera de antes de la previa, en el Elisis Mundial con Santi, capaz que no teníamos los rostes definitivos, porque la página de FIBA y ahora que vos ya tenés los rostes definitivos y estás a un día del Mundial, vas metiendo más información todavía de los jugadores. Todos los equipos ya tienen los 12 jugadores. Exacto, exacto. Si bien no sabés el funcionamiento de cada equipo, porque no podés ver todos los amistosos, porque mirás algunos highlights o porque no te da para mirar los amistosos, porque no lo pasan o tenés que perder muchísimo tiempo. Yo creo que estudiando ayer al roster de Nigeria. ¿Nigeria le da para pelear a Argentina o a Rusia o meterse en un segundo lugar? No sé si le da para pelear, pero me parece que es el de los africanos. Con Senegal es el de los más fuertes, ¿no? O sea que puede llegar a ser una especie de sorpresa. Ahí está, eso por el grupo B. Eso por el grupo B. ¿Empezamos por el A? No, 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 está muy bien. Vamos a organizarlo con los pares. Porque está Alfari Camino. Jugador de NBA de los Orlando Mago. Exacto. Está el que juega en San Antonio Sports. Metu. Metu. Chimesi. Chimesi y Metu. Exacto. Que es el alto que no se bien no tuvo tantos minutos. Está en el roster. Está Okoshi, que es el de Minnesota. 20 años, jugador de Minnesota. O sea que ahí tenés tres jugadores de NBA, cosa que poca selección tiene. Exacto. Y aparte tenés a Enguoda, que es el hijo del entrenador, relación padre-hijo del entrenador, que es Juan Luisville, que lo estaba mirando y tuvo 17 puntos y 7 rebotes en Luisville. Durante toda la temporada. Durante toda la temporada. Es un propio periodo de temporada interesante. Exacto. Y tiene otro año más. Y hay nueve. Y hay otro que juega en Europa. Hay varios que juegan en Europa. Está Okoye en Gran Canaria. Okoye en Gran Canaria, no. Está Michael Eric en Vascoña. Ese, Michael Eric. Que bueno, son otros jugadores que aparecen también como interesantes. Un jugador que juega en las ballenas azules de Sichuan y que Diogu... Exacto. Mucho básquetbol internacional para... Vos tenés ahí nueve jugadores nacidos en Estados Unidos, pero que mantienen sus raíces nigerianas. Entonces, lo pongo como media sorpresa. Y es un grupo que, a priori, Argentina y Rusia deben clasificar. Corea no tiene chance. ¿Y hasta dónde, ya que estamos ahí? ¿Hasta dónde llega Argentina o hasta dónde no? ¿Qué plantel tiene Argentina? ¿Qué expectativas genera? A ver, Argentina es un muy buen equipo. Digo, no sé si le da para llegar a semifinales, ¿no? Pero pasar de ronda debería pasar, a no ser que sufra con Nigeria. El primer partido con Corea lo va a ganar. Yo creo que en Nigeria se juega aparte de la clasificación con Rusia. En ese primer partido. Claro, Rusia está muy fuerte. Le ganó por 19 a España el último amistoso. Los amistosos a veces dicen... A veces no dicen tal. Exacto, exacto. Capaz que España no jugó a Margasol ese partido. Pero Rusia también tiene un plantel considerable. Rusia es muy buen equipo. Es muy buen equipo. Argentina lo que tiene es que tiene jugadores que se harán cargo del equipo por primera vez en una competencia importante. Pasada la generación noción y Ginóbili. Bueno, Escola ya en sus últimos tiempos. Pero la Provito, la Campazo tienen que liderar a un equipo como tal vez hasta ahora no lo han hecho. Muy buena apreciación. Yo creo que perimetralmente Argentina está muy fuerte. El problema es interno. El problema es hasta dónde va a dar Escola. Hasta dónde va a dar Escola. Porque después puede jugar deck de 4, ¿no? De Lía no creo que dé más de lo que mostró. Es un jugador muy liviano de Lía. Sobre todo en el nivel internacional donde con los rusos va a tener que chocar mucho, con los vigerianos va a tener que chocar mucho. Entonces, ahí donde el juego se vuelva muy físico, que supuestamente va a ser muy físico y atlético en un mundial que están los mejores, yo creo que ahí Argentina va a sufrir. Perimetralmente no tiene problemas. Tiene variantes de todo tipo, lo que pidas. Pero va a sufrir. Esperemos que Campasso se haya recuperado bien de esa lesión que sufrió esta semana. De un amistoso con Rusia. ¿Y de Rusia qué esperamos? ¿Del juego ruso? No, físico. Son todos jugadores. Propiamente juegan en su liga. Es una liga fuerte. Es una liga fuerte, de las mejores de Europa. No está Shved. No está Moskov. O sea, son las dos ausencias que tienen ellos. Pero tienen a Kurovanov, tienen a Fridson. Es un buen equipo. Permitime hacerte una apreciación, un dato curioso de Rusia. Son seis jugadores en este mundial que tienen posibilidad de consagrarse campeones, habiendo sido campeón o de Euroliga o de NBA. Marc Gasol de España, Nando de Colo de Francia. Los otros cuatro son rusos porque ganaron la Euroliga con el CSK. Lopatin, Boroncevic, Antonov y Kurbanov. Eso como un dato curioso, si Rusia llegara a consagrarse campeón mundial. No es algo tan común. En total, solo cinco jugadores en la historia han sido campeón mismo año de mundial. y NBA o Euroliga en su club. Recomiendo que nos sintonicen por YouTube porque, Conrado, a partir de las elecciones que hablamos, va tirando imágenes que... Acá estamos viendo a Rusia, por ejemplo, de lo que estábamos hablando. Estamos de acuerdo que cualquiera de estos dos, Rusia, Argentina o Nigeria, si a la sorpresa, no deberían tener problemas con los rivales del Grupo A. Bueno. En una segunda instancia. Yo pienso que en el Grupo A, que es el grupo más impredecible de todos. Porque tenés Polonia, China, Costa de Marfil y Venezuela. Yo creo que a priori Polonia se juega muchísimo en el partido que vamos a relatar con Borbera, con Venezuela. El primer partido del mundial. Cuatro y media de la mañana. Exacto. Yo creo que Polonia estaría un poquito más arriba. Venezuela yo le tengo confianza porque es un grupo que se conoce, es un grupo que viene jugando junto hace muchos años, es un grupo veterano. En el mundial puede sufrir, hay pocos jóvenes que tengan talento. Después China es toda una incógnita. Yo estaba leyendo un informe de China y no juegan mal los chinos. Pero esto es una incógnita lo que pueda dar, por más de que sea local. Yo creo que Polonia y China deberían ser los que pasarían. Y ahí sí, como dijiste vos, no debería tener problemas. Argentina, Rusia, I.O. Nigeria, que podría ser la sorpresa en el B, de vencer a los del A, digamos. Porque aparte arrastran los puntos. Arrastra los puntos para la segunda fase. Y no jugás con el que ya jugaste. Exacto. Son dos partidos nada más. Entonces, no deberíamos tener problema para decir que Argentina y Rusia seguirían. Bien. Cerrado ese primer bloque del grupo A, B. Pasemos al otro. Tenemos el grupo C con España, Irán, Puerto Rico y Túnez. El grupo D con Angola, Filipina, Italia y Serbia. A priori lo primero que llama la atención en este par de grupos es España. Yo creo que está despegado España. España en el C, para empezar por el C, está despegado. Los otros tres compiten por el segundo lugar. Bien. Un poquitito más de Puerto Rico, puede ser un poquitito más. Con Huertas, con Clavel. Para mí es el peor de Puerto Rico en los últimos 15 años, lejos. Ahora incorporé a Seaya Piñaino, que viene a la Universidad de San Francisco, con buenos números, que fue elegido o por los Knicks o por los Kings. No me acuerdo ahora. Pero ese puede ser un jugador revelación, que le puede dar otro tono a Puerto Rico. Túnez tiene a Mejri, tiene a Rol, o sea, como nacionalizado. Irán me parece que con Haddad y solo no le da. Así que España despegado y el otro cualquiera, pero no va a pasar a la segunda fase. Bien. ¿Y España está para pelear el Mundial? España... Porque es otro equipo que... Perdón que te interrumpa, Marcelo. Pero es otro equipo que he leído por ahí en el país de Madrid, donde algunos jugadores jóvenes tienen que dar ese paso adelante, igual que Argentina. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, el equipo inicial es muy bueno. El equipo inicial es muy bueno en España. El problema es los Kino Colon, los Beirán, los Porribas, los Rabaseda, si dan el tono, ¿no? La diferencia con Argentina es que los que van a liderar este equipo siguen siendo los veteranos. Sigue siendo Ricky Rubio, sigue siendo Marc Gasol. Exactamente. Es Ricky Rubio, Marc Gasol. O sea, España tiene cuatro jugadores de NBA, es un tercio del plantel. Y bueno, después un montón de jugadores jugando en la Liga de España, que es la mejor liga del mundo FIBA. Exactamente. El tema es cuando descansen eso, ¿no? El tema es cuando descansen, si los que vienen de la segunda unidad, diría López Coach, son los que dan el tono, ¿no? Así que España, pero por lo menos debería llegar lejos al Mundial. Debería estar peleando por cosas importantes, sin duda. Vamos a ver si del otro grupo va a pasar Serbia-Italia, salvo que sea una catástrofe. ¿Y puede llegar un poco más cómodo a la definición en términos de tiempo y de descanso de esos jugadores grandes, España, que tenga un camino un poco más cómodo que, por ejemplo, de Argentina y de Rusia? Claro, porque ahí España se cruzaría, si queda primero su grupo, que debería quedar primero, se cruzaría con el segundo, que sería Italia. No, va con los dos, porque comparten el grupo. O sea, son 6D. Y si vuelven a jugar otra vez, no es eliminación, vuelven a jugar otra vez. Exacto, contra Italia y contra Serbia jugaría como fase de grupo. En la primera parte del grupo, sí, en el primer grupo va un poco más cómodo, va un poco más cómodo que Argentina, que también tiene que recargar. Pero después tiene una prueba ya difícil, si pasan Italia y Serbia, contra dos equipos, sobre todo Serbia, que es candidato al Mundial. Candidato de firme. Que España, de sufrir una sorpresa contra Italia, por ejemplo, podría quedar fuera. O sea, podría ni siquiera acceder a cuartos de final. Exacto. Es un partido peligroso ese que puede darse, en caso de que clasifique a Italia, a la segunda fase. Pará, del segundo grupo, que es el grupo J, que se cruza el C y el D. Ahí clasifican dos. Exacto. Y debería ser España y Serbia. Deberían ser España y Serbia, sí, correcto. Debería ser España y Serbia. España y Serbia, ya que estamos hablando de ello, ya hablamos bastante de España. De Serbia todavía no, pero nos metemos. Son dos países que pueden disputarle el título a Estados Unidos o solo puede disputárselo Serbia y España no está a ese nivel. Serbia seguro. España me parece que no está a la altura de Serbia. Serbia es más que España hoy. Serbia es más. Serbia viene dominando el baloncesto FIBA desde hace algunos años ya, siendo segundo en Juegos Olímpicos, solo detrás de los NBA, siendo también campeón de Eurobasket en la edición anterior y bueno, y habiendo hecho un buen mundial en España en 2014, también fue segundo. Exacto. Yo creo que Serbia es el que le disputa el oro, es uno de los máximos candidatos. Ganó los nuevos amistosos. ¿Y viene con todo? Y le falta todo. Con casi todo. Solo falta Milos, pero porque se lesionó. ¿Y quién más falta? ¿Ausencias importantes? Creo que todo decisión. Están Jokic, Bielica, está Marjanovic, está Radulica, Bogdanovic. Serbia está completísimo. El otro día, viste que todos juegan small ball, que son equipos bajos. El otro día hizo el tall ball Djordjevic, puso a todos. Los grandes tenían un promedio de 2-0-3 de altura. Estoy mirando acá el plantel y solamente hay tres jugadores que no llegan a los dos metros. 1'98, Bogdanovic, 1'97, Michic y 1'98, Jovic. Después todos los demás llegan o superan los dos metros. Está buena esa apreciación. Yo creo que Serbia y Italia estamos de acuerdo todos, ¿no? Y España y otro. Que puede ser Puerto Rico, le saque un poquito más por la experiencia. Ojo, Angola, ¿no? Angola no va a ser la sorpresa como Nigeria, pero es un equipo experimentado, ¿no? Con Yannick Moreira liderando, puede ser un buen equipo. Una apreciación más sobre Serbia. Es uno de los países que más jugadores de NBA tienen en su plantel. Son cinco, Grizzlies, Kings, está Guduric, Bogdanovic, Bielica, Jokic y Marjanovic. Entre ellos, Nikola Jokic, que es estrella de su equipo y que fue uno de los mejores jugadores por destrozo en la temporada regular. Que es el point guard disfrazado de pivot. Todavía no hablamos de Estados Unidos, pero cuando decís, ¿le viene a pelear el Mundial a Estados Unidos? Estamos hablando de cómo le vienen a pelear los campeonatos a algunos equipos, que es buscando el milagro de ganar a los Estados Unidos, o le vienen a pelear realmente. Jugaron la final de los Juegos Olímpicos 2016, Estados Unidos ganó por 30, pero en esos juegos también jugaron un partido que terminó tanto a tanto en una fase previa. ¿Le vienen a pelear a qué distancia? Con este roster es totalmente ganable Estados Unidos. Totalmente ganable. Ya lo demostró Australia, ¿no? En un amistoso, que es un amistoso. Es totalmente ganable. Totalmente terrenal el equipo americano. Así que Rusia, Argentina, España y Serbia, los primeros cuatro nombres propios de este Mundial. Hacemos una tanda, Oscar Romero, y seguimos con los otros cuatro grupos. Qué lindo que se pone esto, ¿eh? Con el Mundial de Básquetbol. Sí, con las canciones del NLi 2000, que es el juego de mi infancia. Vayamos al grupo. Marcó mi infancia. Hice un equipo con mis familiares y mis amigos. Tunié a los 76ers y yo jugaba con ese equipo. Y le puse la camiseta de Trujillo. ¿Con Alan Iverson? Sí, Alan Iverson lo dejé. ¿Ya a los 10 años? ¿Depusiste de Trujillo ya a los 10 años? Sí. ¿Pero vos seas hincha de Trujillo? Trujillo 76ers. Yo jugué toda la vida en el club. Ah, jugaste en el club. No, por eso trabaja ahí. Por eso trabaja. Vos pensás que era por las cualidades. Ahora me doy cuenta. Obviamente. Voy a hablar con el corredor. Trujillo 76ers. Bueno, par de grupos E y F. Tenemos a Turquía, República Checa, Estados Unidos y Japón en el grupo F. Grecia, Nueva Zelanda, Brasil y Montenegro. Reiteramos, hablamos de pares porque después de la primera fase de grupo hay una segunda fase de grupo donde se enfrentan los dos del L y los dos del F en este caso. Tengo a Estados Unidos acá. Sí, va a ganar el grupo. República Checa, Turquía y Japón. Sin problema. Ahora, la pregunta es, ¿qué plantel trae Estados Unidos? ¿Es el peor Estados Unidos de los últimos años? O sea, trae un plantel. A ver, yo ayer le pasé a Facu porque él va a ser el productor ayer. Hay 56 jugadores en NBA en este Mundial. Yo creo que trae el plantel que puede traer Popovich con un cuerpo técnico de excelencia por donde lo mire, con Popovich, con Steve Kerr, con Shai Wright, que es el Villanova, con Nate McMillan. Hay más figuras en el cuerpo técnico que en la cancha, me parece. Entonces, después los jugadores se fueron cayendo. O sea, por diferentes motivos, por los que vos busques. Y fue el plantel que le tocó. No es un mal plantel. No es lo mejor que tiene Estados Unidos para ofrecer hoy. Estamos hablando que, según Kian Zona, el quinteto titular de Estados Unidos sería Kemba, Mitchell, Middleton, Tatum y López. Kemba y Donovan Mitchell seguro el backcourt. Después, ¿quién puso de tres? Tatum sí, Tatum sí. Middleton puso de tres, Tatum y Brook López. Sí, estaba entrando como tarno. Pero bueno, puede ser, puede ser. Es un equipo totalmente terrenal. O sea, no es galáctico como es lo en la NBA. Así y todo. Tiene variante. Cuando decimos terrenal, nos referimos al máximo favorito a ganar la competencia. Uno, sin duda alguna, uno de los favoritos. Quizás la frase es, está a menor distancia que todos. El asunto es que esta vez tiene rivales. Cuando antes no tenía rivales, bueno, ahora sí, ahora tiene rivales. Y eso ya hace a que Estados Unidos sea totalmente distinto y en un potencial mucho menor. Para ponerlo en perspectiva, no es el nivel habitual que viene presentando. Tampoco es el nivel del mundial de Indianápolis, en el que perdió con Argentina en el 2002. Este es un equipo plenamente NBA. Plenamente NBA. Plenamente NBA. No hay universitario, no hay nada, no hay high school, no hay nada. Es plenamente NBA. O sea, es un equipo que es de la NBA normal, digamos. No están los atletas que son los que hacen la diferencia en la NBA. O sea, si entras a nombrar, digo... Quizás no esté, de hecho, no sé, no tengo claro quién sería, pero capaz que no está el mejor jugador del mundial en Estados Unidos. Lo cual es relativamente raro. Claro, claro. Hay un detalle sobre Estados Unidos, Derrick White, que tal vez es como una curiosidad, es el único jugador que jugó a las eliminatorias y va a estar en este mundial, que obviamente si Estados Unidos llevaba a sus jugadores en NBA no iba a estar en el mundial. No estaba ni en el roster de 30. Termina entrando por la ventana porque lo invitan a entrenar a Las Vegas con un equipo que lo que hacía era servirle de sparring a Estados Unidos, o sea, oponérsele, jugar amistoso contra ellos, y él termina subiendo al primer equipo contando con el condimento de que él juega en los spurs. Entonces ya conoce los sistemas de Popovich, la terminología, lo que Popovich espera. Y bueno, Popovich confió en él cuando empezaron a aparecer las bajas para sumarlo al plantel. De todas formas, es un jugador de relleno, pero como para dejar graficado también como un país como Estados Unidos pasa unas eliminatorias tranquilazo y sus jugadores generalmente, los que defendieron al país en las eliminatorias, no van al mundial. En el grupo F tengo a Grecia, que me interesa hablar un poquito de ellos, y a Brasil. Nos fuimos de Estados Unidos. Estados Unidos clasifica, Turquía o Japón pelea en el segundo lugar. Japón con Rui Hachimura. ¿Te gusta Rui Hachimura? Me encanta. ¿Y Japón le puede pelear a Turquía en ese segundo lugar? Le puede pelear porque tiene a Hachimura, tiene a Faseca. A Faseca que es un yanqui que fue a parar a Japón. Encantadísimo, estuve leyendo la historia de él. Claro, es nacionalizado. Hay 12 estadounidenses nacionalizados en este mundial. Claro, Faseca fue estrella universitaria en Nevada. Le fue muy mal en Europa. Le fue muy mal en Europa, no llegó a la NBA y se fue a Asia. En Asia la rompió y con 32 años el tipo anota y toma rebote. Y bueno, Japón no va a hacerle fácil a Turquía. Contale al que nunca lo vio, ¿qué clase de jugador es Hachimura? Que es un gurí que está sonando mucho en el mundo de Estados Unidos también. Hachimura, Universidad de Gonzaga, es un 6-8, o sea, digamos, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Potente, atlético, tiro, penetración, pone la buena del piso, ataca al sexto, buen defensor. Es completo, pick 9 el draft, ¿no? No sé si... Y uno lo ve y no tiene el prototipo de jugador japonés. No, 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 es afroamericano. Afroamericano, bien, bien. Afroasiático en este caso. Y desde tu lugar, ¿la presencia de Lamas en Japón puede aportar algo extra para que pelee ese lugar? ¿Y qué puede ser eso que aporte? A ver, el entrenador. Julio Lamas ha entrenado argentino de selección argentina muchos años. Lamas cuando llegó a Ecuador, perdón, a Japón no tenía todo este material, ¿no? Fue reconstruyendo. Sabía que tenía Hachimura, está Watanabe, que también juega en la NBA. Sabía que Aira Brown era el nacionalizado en ese momento, después fue sustituido por Faseca, porque hay que explicarle a la gente que un nacionalizado por equipo. Entonces, lo fue construyendo. Lo fue armando, tuvo una primera ventana que no le fue bien, para nada bien, y una segunda ventana espectacular donde metió 4 o 5 juegos consecutivos. Una ventana contra Australia, contra Nueva Zelanda, contra Jordania, contra Irán. O sea, es dura. La ventana asiática es dura. Clasificó bien, amalgamó un equipo y ahora tiene un equipo que lo basa en Hachimura, ¿no? Que es muy buen jugador. Es muy buen jugador. No me quiero... Quiero ir rapidito porque después tengo el grupo H, que lo vamos a hablar larguísimo. En el F que me dijiste... Grecia y Brasil. ¿Qué pasa? Grecia con los hermanos Atleto Compu. No, Grecia es tremendo, candidato firme a ganar. Firme, no solo por los hermanos... El hermano chico no pasa nada. Vamos a enfocar los Giannis. Después tiene Calates, Papá Nicolau, Printesi, los griegos son durísimos. Papá Nicolau, lindo para titulares. Ese día no puede ir. Sí, hay que... Aparte, vos fijate que Grecia y Lituania, del equipo Facundo, Grecia y Lituania, clasificaron 11 victorias, una derrota en las ventanas. Aparte, lo que tiene Grecia es jugadores duros de cabeza. Durísimos de cabeza. Gente que juega en... Imagínate el cilindro municipal, pero lleno de hinchas griegos, alentando, partiendo bengala, gritando y juegan partidos de Euroliga en ese contexto y son durísimos de cabeza. Son reconocidos por remontar partidos de atrás, por meter bolas calientes. Yo creo que Montenegro y el otro, ¿cuál era? Brasil. Brasil-Nueva Zelanda. Nueva Zelanda va a ser duro. No es fácil Nueva Zelanda, pero no le da para llegar al otro nivel. Brasil está bien. Brasil tiene una conjunción de 8 veteranos y 4 jóvenes interesante. Porque los jóvenes, con Cristiano Felicio, con Caboclo, con Yago y con Didi, tiran y tiran mucho. O sea, tiran del carro bien. Los 8, vamos a ver cómo maneja Petrovic a los 8 veteranos, ¿no? Claro, porque es la última chance de esa generación. Exactamente. Marquinhos, Marcelinho Huertas. Marcelinho Huertas, Rafa Luz, Víctor Benítez, Marquinhos, Anderson Varellau, Leandrinho, Alex García. Así que va a pelearse a muerte ahí con Montenegro por ese segundo lugar. Yo creo que está por encima Montenegro. Montenegro, si bien tiene 3 jugadores importantes como Ucevic, no me acuerdo los otros dos de Montenegro, pero ya con Vucevic. Dublevich. Dublevich, el de Valencia, correcto. Dublevich, pasan los nombres. Braines, Seovic, Radonich, Dublevich. Radonich, Radonich, ese Dublevich y Vucevic. Pero no ha mostrado nada. Ha perdido todos los amistosos. No ha mostrado nada. Capaz que da vuelta en el campeonato. Y el último par de grupos tengo. En el G a República Dominicana, Francia, Alemania y Jordania. Y en el H, Canadá, Senegal, Lituania y Australia. Ahora le voy a arrancar por este, el H, el grupo de la muerte, porque hay 3 pesos pesados, Canadá, Lituania y Australia. Y Senegal, que tampoco es una cenicienza. Un peso pesado que adelgazó, que es Canadá. Porque tenía un montón de jugadores de la NBA para venir a jugar este Mundial y al final se bajaron todos. Era candidato. Era que si con todo... ¿A equipo completo? Con todo NBA era candidatazo. Pero son fríos, como son en las heladeras. Pero bueno, Lituania y Australia pienso que van a estar un poquito... Yo lo vi el otro día el partido de Estados Unidos-Canadá. No me gustó mucho Canadá. La verdad no tiene mucho para mostrar. Es un buen equipo, pero me parece que no le va a dar. Lituania y Australia están ahí, arriba de Senegal y de Canadá. Y Senegal otro que tiene ausencia. Menos ausencia de Canadá, pero son un par de jugadores mucho más importantes para el equipo. Sin duda alguna. Y no le va a dar a ellos. Entonces va a pasar Lituania y Australia. ¿Y en el otro cuál era? Francia y Alemania. O sea, Dominicana se juega el primer partido con Jordania, que lo tiene que ganar sí o sí, pero me parece que está por debajo Dominicana. Dominicana también tiene cuatro ausencias. Carl Anthony Towns, Al Horford, Ángel Delgado y Feldain, que son la base del equipo. Y Francia, siempre competitivo, puede llegar a dar una pequeña sorpresa en la siguiente fase cuando enfrente a Lituania y Australia, puede generar competitividad contra cualquiera de los dos. Y es un buen equipo Alemania, es un buen equipo. Pero cortó Isaac Bong, ahora se quedó con tres NBA, pero es un buen equipo. Maxi Kleber, Dennis Schroeder y Daniel Teis. Así que si tengo que decir que los máximos aspirantes o quiénes se van a meter esos tres o cuatro que se van a meter en la conversación final, tengo que poner a Estados Unidos, tengo que poner a Grecia en esos tres o cuatro finales. Poner una fichita, sí. ¿Serbia? ¿Australia y Serbia? Yo diría Lituania antes de Australia. Lituania y Serbia. Lituania va a pelear con Australia, sí. ¿A esos cuatro por ahí iría entonces la conversación? Australia fue cuarto en los Juegos Olímpicos y estuvo muy cerca de ganarle a un equipo fuerte de Estados Unidos en esos Juegos Olímpicos, en la fase de grupos. Y perdió con España el bronce, ¿no? Perdió con España el bronce. ¿Y Estados Unidos en la final fue con...? Con Serbia. Con Serbia. Por eso decíamos que Serbia es el dominador absoluto del básquet FIBA de los últimos cinco años, desde el Mundial 2014 para acá por lo menos. Pero no te sorprende tanto a Australia, no le tenés tanta expectativa. No, no, le tengo expectativa. El problema que tengo es... A Australia me encanta la Flow Offense de Andrea Lemangis, me fascina. ¿Qué es eso? Explícame un poco qué es eso. La Flow Offense es una early offense, una transición ofensiva que la juegan a la perfección. Basa todo su juego en Patty Mills, ¿no? Para mí de la Bedoba hoy no está a nivel. Sí, Patty Mills tiene una intensidad asesina. Joe Inglis es un jugador pensante que le agrega cosas. Después me falta el otro interno Lemange, Lemange, el otro interno titular que juega con Baines. Pero yo creo que... Bogut. No, Bogut es suplente. Inglis, Mills, de la Bedoba, Bogut parece... Vos me estás diciendo que es suplente, busquemos el otro interno. Lemange, Lemange, Alemania, algo así. Ya te digo. Y después tiene a Chris Golding que es una máquina de tirar triples. Landell puede ser. Landell. Shock Landell. Shock Landell. Que es una máquina de tirar triples. O sea, Australia está bien. Después, cuando vos pasás ya para la segunda fase, para llegar a los cuartos de final, fíjate que vamos a poner Lituania y Australia, lo que sería lo normal. Van contra Francia y Alemania. Durísimo. Esos cruces son durísimos. ¿Entendés? Y ahí puede quedar Francia y Lituania. Ya Australia queda afuera. Puede quedar Francia y Australia. Porque Alemania también es durísimos. Y ahí perder un partido te cambia la vida. Porque si ya no es eliminación directa, tampoco es que haya mucha chance de remontarla. Facu, decime ahí los partidos para sábado y domingo con horario. Por ver a más. Te digo los que van por ver a más. Sí, claro. El resto la gente los puede encontrar y consumirlos por internet, por streaming. Pero por ver a más, Polonia-Venezuela, 5 de la mañana, mañana sábado. También por ver a más, 8 y media, sin relato ni comentarios uruguayos. O sea, en crudo, pero sale el partido. Filipinas-Italia. Más o menos ahí. Lito para ver a Italia. Y a las 9 y media de la mañana, este creo que va a ser el plato fuerte de la jornada acá en Uruguay, ¿no? Porque a las 9 y media es un horario muy accesible. Argentina-Corea. Eso para la jornada. ¿Y el domingo? El domingo va a ir por ver a más. El partido entre Canadá y Australia, 4 y media de la mañana. Lindo partido. Lindo partido. Después, de vuelta, sin relato, Lituania-Senegal. Otro lindo partido. O sea, el grupo de la muerte, ahí quedan todos los partidos televisados. Y República Checa-Estados Unidos, 9 y media de la mañana, como para ver cómo está Estados Unidos. Más que nada. Y engancho con la pregunta de Bruno, que es para el coach. ¿Cómo recomienda vivir la previa? ¿Meter noche y seguir de largo, incluyendo alcohol y etcétera? O acostarse temprano, poner el despertador y preparar el mate para ver el partido. Yo creo que es menos 35. Sí. La previa que dice. Seguir de largo. Seguir de largo. Pero para donde largo, ¿hasta cuál? Hasta las 9 y media también. Claro. Enganchás a las 4 y media y seguís. O sea, te vas a dormir a mediodía. Mediodía. Y te quedas los ojos chinos, acorde igual, ¿no? Porque el Mundial, recordemos, es en China. Y después, más 38, más 35, un poquito más 40, lo acabo yo dormido. Y pasar a buscar a Facundo Castro. También es clave. Que me endozaron esto. Ay, Dios mío. También es clave. ¿Lo pasas a buscar por algún lado en particular? ¿Ya está establecido el lugar? ¿O depende de dónde termine Facundo Castro? No, me dijo en la casa de los padres. Ah, con respeto. No estaba en el contrato. Aparte, muchas gracias, Marcelo, por estos minutos. Gracias a usted. Aparte, esto es bien claro. Que me sigan a mí, en la Santidia no sabe nada. No, es lo que siempre decimos. Les agradecemos a ustedes por estar del otro lado. Hay muchísimo deporte para ver el fin de semana. El lunes lo repasamos todo y vamos a tener, pero para tirar. O más o menos. Todo, todo. Todo está difícil. Juega los teros. Se da la lista del Mundial de los teros. Pasa tanta cosa. Vuelta a España. Clásico, clásico, clásico. Está lleno de clásicos.